Jere Klein, Nico Perolo, Jee, Lukey Brown, El Bai, Princesita D. ¿Eh? Este es el tema que me estaban pidiendo, este es, sí, ¿no? ¿O no? Ah, si ustedes escuchan música por Spotify, no se olviden de seguir la playlist de Spotify que está rompiendo ahora. Ahora, Coreano Loco Mix, en donde están las mejores canciones del momento y esta es la única playlist donde las canciones salen antes y todo, ¿eh? Así que nada, les dejo ahí el enlace de la playlist de Spotify en la descripción del video. Y tengan cuidado que hay como más de mil playlists pirateadas del Coreano Loco para que no sigan unos chungos equivocados, ¿eh? Le tienen que dar al link que le vamos a dejar en este video, ¿ok? Ok, vamos a darle. ¿Qué le pasa al sonido? ¿Qué le pasa? Espérate, espérate. Que se me trabó, espérate, que se me trabó, se me trabó el sonido, espérate un momento. Que tengo que desconectar esto bien así. Ok. Coño, es que el aparato este a veces me falla así y el sonido me... como que se me traba esto. Espérate un momento. Ah, vale, ah, vale, vale. Es así, es así. Ah, ah, vale, vale, vale. No, es que ustedes saben que esto me falla ahí en stream muchas veces el sonido. No, 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 no. ¡Ey! 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 ¡Loco! ¡Duro! ¡Mmm! ¡Mamacita! ¡Uh, loco! ¡Nico Pero Low G! ¡Duro, duro! ¡Mmm! ¡Buena pinta! ¡En ese pasaje, mami! ¡Soy turista! ¡A verte en jerarca! ¡No creo que te resistas! ¡Voy partiste como parto a toda la pista! ¡Ya, yo! El baí duro también, ¿eh? ¡Verdad! ¡Sabe que tengo la mía, tengo mi lana! ¡Sabe lo que tienes que hacer que no nos conocemos! ¡Pero cuando nos encontramos, nos devoramos! ¡Sí, sí! ¡Ja! ¡Sori, no me digas que no, no! ¡Dale botón, vámonos pa' tu lado! ¡Ese culito me te nace el leclado! ¡Mariao, juqueado! ¡Ese cuerpo yo quiero conocer! ¡Que en mi mente ya te hice el mío! ¡Ah! ¡Te imaginas! ¡El looky brown también está duro, eh! ¡Ladlo dándote y tú te ha venido! ¡Ah! ¡Que te resunda el carajo! ¡Ah! ¡Te abrió la carajo! ¡Loca! ¡Me deja ese tata cuando yo lo tope lo pro con una más! ¡Es una chinga linda! ¡Tata loca! ¡Tata loca! ¡Tata loca! ¡Tata rica como un kilo de coca! ¡Tata buenota! ¡Tata buenuta! ¡Tata buena royalita mamacita sin ropa! ¡Princesa de meter con esa boca provoca que maldita! ¡Cate, sacarte la ropa! ¡Mami, a ver si! ¡Si, si! ¡Ja! ¡Sori, no me digas que no, no! ¡Oh, duro! ¡Si, si! ¡Mami, mi, 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 no! ¡No, no! ¡Está bueno, está bueno! ¡Mami, mi, mi, no! ¡No! Duro, duro Rompieron, rompieron Los chamaquitos, eh Rompieron, rompieron Los chamaquitos, eh